Ven y dime todas esas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas de ilusiones Ay ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Y yo te escucharé con todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay déjame ver como es que floreces con cinco pétalos te absorberé Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor No, no dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga Solo déjame estar junto a ti Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho No, 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 no. Gracias.